¿Cómo se explica la foto del presidente ayer en el balcón, minutos después de que el INDEC publicara un nuevo dato de pobreza que alcanza al 53% de la población? Y en particular al vuelco del mandatario que en campaña cuestionó de forma acertada para mí a la política por estar disociada de la realidad y desconectada de la gente. Digo, no hay temores que estas gestualidades, no sé, la foto de ayer, el asado en olivos, después del veto a la actualización de jubilaciones, puedan ser leídas de alguna forma como actos de frivolidad y que afecten a la imagen del presidente que ya viene perdiendo algunos puntos de apoyo. Gracias. No, de hecho la nota de ayer o la jornada de ayer, el tiempo que se grabó aquí el programa y la recorrida que hubo estaban pautadas desde hace un tiempo. Así que no, y aparte cualquiera que nos conoce sabe que si hay alguien que no está disociado de la realidad es el presidente y todos los que conformamos al gobierno. Claro, la consulta en realidad era que se buscó comunicar con la foto en el balcón después de este dato tan importante y alarmante. No, no se buscó comunicar nada con eso, no, no, para nada. En política igual cualquier accionar comunica, digamos, después de una situación y de un dato tan importante. Te respeto la lectura, pero obviamente era un recorrido que estaba planificado así. Sí, que fue ayer, pero era algo que sí que estaba planificado correcto. Y entonces no hay temores de que este tipo de gestualidades afecten a la imagen del presidente que ya viene perdiendo algunos puntos en el último tiempo. Bueno, pero en tal caso la imagen de un gobierno se hace por lo que uno va haciendo, por el camino recorrido y por los resultados. Y nosotros sabemos perfectamente hacia dónde vamos y perfectamente los resultados que vamos, no solo que queremos, sino que vamos a obtener. No afectan en nada entonces. La foto de ayer, el asado en el libro. Bueno, eso no me lo tenés que preguntar a mí. Pero no hay temor, esa es mi consulta. Ah, no, no, por supuesto que no.